Buenas amigos de Filtrague Colombia Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro rifle I-Force Condor En Calibre 22 Vamos a hacer un pequeño ensayo Una ronda de 5 disparos en nuestro Crony Como pueden ver el Crony está en cero Vamos a hacer eso Una ronda de 5 disparos con este pequeño Diablo Un Premier Este Premier es un Ultra Magno 5.5 Vamos a hacer una pequeña presentación Como pueden ver Esta modelada de carga Tiene esta pequeña palanquita que se hace adelante Como pueden ver metemos un pequeño orificio Donde metemos el Drusigma del Diablo Llevamos la palanca hacia atrás Y destipamos el pequeño gatillo El pequeño seguro Aquí está el pequeño seguro Y hacia atrás Y hacia atrás ición Y me llevo lo ya bello